Hola amigos y amigas como estan fanaticos de Gran Hermano y fanaticas de Gran Hermano, en el dia de hoy les voy a estar hablando de unos comentarios que me dejaron en algunos videos, acerca de la separacion de Maxi y Juliana. Como bien sabemos todos, si ya es de publico conocimiento, Maxi decidio dejar a Juliana por actitudes que no le gustaban, una de ellas fue que descubrio que hizo complot con otros participantes y eso no le gusta a Maxi, ya que el se define como un tipo muy pero muy honesto, de esta manera cuando se entero de algunas cosas que no le gustaban, decidio terminar con la pareja que habia iniciado hace 3 semanas cuando apenas habian ingresado a la casa, pero ustedes me empezaron a dejar varios comentarios, de que en realidad el amor entre ellos dos nunca se habia acabado, sino mas bien que hicieron una estrategia, haciendo la pantomima, haciendo la actuacion de que estaban separados, asi cada uno iba por su lado, de esta manera hacer una estrategia para lograr llegar a la final. Si bien no tenemos precision hasta el momento, porque desde el canal Pluto TV muchas veces muestran solamente algunas cosas y en otras oportunidades cortan la transmision, esto tiene un poco de sentido, ya que la vemos a Juliana muy pegada al grupo de Marcos, Agustin, Julieta y varios mas, por otro lado lo vemos a Maxi un tanto solo acercandose a Juan, a Nacho y a la Tora. No sabemos bien de que se trata esta estrategia, o si verdaderamente cortaron, esto vamos a verlo mañana domingo en la gala cuando muestren como fue la ruptura amorosa de la pareja, si fue una ruptura, una separacion o simplemente una estrategia para asi llegar a la final los dos. Ahora te quiero preguntar a vos, fanatico y fanatica de un hermano, para vos, se acabo verdaderamente el amor entre ellos dos, o hicieron una estrategia y engañaron a toda la casa desde que ya no estaban mas juntos y cada uno empezó a sembrar una semillita para lograr llegar a la final. Quiero leer tu respuesta acaso, tambien te pido por favor no olvides dejar tu me gusta y suscribirte a mi canal para participar del sorteo mensual de 50 mil pesos.